¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Pánfilo es tu papá? ¡Y la casa que parecía un castillo! Yo lo inventé. No sé de quién es esa casa. El vigilante casi le habla a la policía. Me tuve que regresar en camión a mi casa. A mi casa de cartón. Estos desplantes. Los tacos y tu despreso porque no tengo dinero. Todo era mentira, Ricardo. Pero mira, lo que no es mentira. ¡No! ¡No! Me dejó de por ti, Marcela. Me desalojaron de mi casa por no poder pagar la renta. ¡Tuve que dormir en la bodega! No, Ricardo, perdóname. No, me mentiste, Maricela. Me viste la cara de idiota. Me enamoré de un personaje que inventaste. Jugaste conmigo. Vete de mi casa. Ricardo. Ricardo, escúchame, por favor. Todo este tiempo creía que era inferior a ti y que no te merecía. No, mamá. Es que no eres inferior a mí. Tú eres... ¡Yo soy un imbécil! Pero el que tú no mereces. Salte y no vuelvas mentirosa. ¡Lárgate! 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 Es que no puede ser. Esto es obra de Melquiades. Pues es que estoy bien preocupado por mi hermanito. Ay, ¿por qué? Ay, perdón, 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 perdón. Perdón, ¿me estás bien? Sí, 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 no te preocupes. Sí, ya, mejor dejo mis manitas bien quietecitas. Oye, ¿por qué siempre has dejado que don Rogelio te trate tan mal? Ay, cosita, nadie sabe lo que hay detrás de nosotros, lo que vivimos juntos. Él sustituyó a mi papá. Él estuvo siempre conmigo. A mí, yo siempre fui un niño raro. ¿Me lo dices a mí? Sí, fue buleado, marginado, me escondía de la gente, aunque también era muy travieso seguramente. Mi hermanito fue mi único compañero, mi amigo, mi gero. Bueno, pero eso no le da derecho a tratarte así, cosita. No, solo trata de protegerme. Él descubrió lo de Discua. Quiso defenderme de esa falsa. Pero, ¿tú pasaste unos días en la cárcel por él? Pues sí, pues sí, porque en los momentos más difíciles él está para mí y yo estoy para él. ¿Y por eso estás dudando del conflicto ese que tienes? Pues sí, Xochitl. Creo que Rogelio hizo algo malo en contra de Jesús. ¿Qué? Pues ese es el problema, que no te lo puedo decir, porque estaría traicionando a mi hermanito. La verdad, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Con Marisela? Sí, pensé que podía haber algo con ella, pero... Ay, Elías, pero es una chavita ella. Dios. ¿Tú crees? ¡Hola, Elías! ¡Hola! ¡Hola, Alma! ¡Mua! 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 ¿Te ayudo? No, no te preocupes. ¿Qué haces aquí? Patricia me invitó a tomarme una copa. A mí no hay bronca, ¿verdad? No, claro que no. Elías es bienvenido. ¿Y Jesús? No sé, no me ha hablado. Seguramente sigue trabajando. Pues entonces, ¿por qué no mientras llega te tomas una copita de vino con nosotros? Ok. Ok. Señor Jesús, la señora Verónica me dijo que... Sí, sí, Minerva. Ya me imagino que te dijo. ¿Le puedes decir que quiero hablar con ella? Muchas gracias. ¿Se está divirtiendo, Páfilo? Uy, como un niño chiquito, Susana. Ay, qué gusto. Creo que ya no me duelen el pie. Pero si no baila tan mal, Páfilo. Usted tampoco. Lo hace muy bien, Susana. Ay, gracias. Después de esto, Susanita, le aseguro que no va a volver a bailar en su vida, ¿eh? ¿Qué? 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 Ahora, ¿qué? No se te olvide que estás en libertad condicional. Y en este momento le estoy marcando a la policía. No, Verónica, no. Deja ese teléfono. Yo creo que tú y yo tenemos que hablar. Dame el teléfono. ¿Veronica, amas a Valentina? Por supuesto que la amo. Bueno, qué pregunta. Entonces, ¿por qué le estás haciendo esto? ¿Por qué la quieres alejar de mí? Vivíamos muy bien sin ti durante años. No te necesitamos. De ti no tengo la menor duda. Pero a mi princesa no la voy a dejar hasta el último día de mi vida. Ya se va a acostumbrar a estar sin ti como antes. Antes ella no me conocía. Puedes volver a desaparecer. ¿Y sabes qué? No pasa nada. ¡Sí, pasa! Y pasa mucho. ¿Qué no te das cuenta? Mi hija va a resentir mucho el que no pueda verme. ¿No se estás haciendo lo mismo que cuando nació? ¿Negarme otra vez la posibilidad de estar con ella? ¿Eh? ¿De verla crecer? ¿De apoyarla? ¿De abrazarla? No quiero discutir otra vez lo mismo, Jesús. Y si no te vas de la casa, voy a gritar como loca para que vengan los vecinos. Date cuenta. Quien más daño le estás haciendo es a Valentina, a tu hija, no a mí. Ay, ay. No es para tanto, ¿eh? Créeme que los niños se acostumbran, mira, así a todo, ¿eh? Minerva, háblale a la policía. Eh, ¿no me estás oyendo? ¡Háblale a la policía! Yo mejor me voy. Métale a mi casa. Valentina no se merece esto. Esto lo tuviste que haber pensado antes. ¿Antes de qué? De ilusionarme y después tirarme la batalla. No, Verónica. Yo no te ilusioné. Fui muy claro contigo desde el principio. Entre nosotros no puede haber nada. Lo único que nos une es que somos los padres de Valentina. ¡Nada más! Y ella es la menos culpable de todo. No tiene por qué pagar por tus errores. El que va a pagar con sangre eres tú, Jesús García. Chatita, cálmese, por favor. No, hija. Esta mujer me va a escuchar. ¿Pero por qué, chatita? Cállese usted. Cállese. Grandota y todo, yo me las hurto. Pues, arránquese, chatita. Yo fui cinta negra. Pero en el pescueso, ¿qué? ¡Catita! ¡Catita! ¡Cállese, cállese! ¿A poco me tiene miedo, eh? ¿Me tiene miedo? ¿Qué voy a hallar? Si no me hagas cosquillas. ¡Catita! 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 ¡Por favor, señor! ¡Por favor! ¡No se peleen, por favor! ¡Ya para el carro de la independencia! ¡No lo pruebo, requerlo! ¡Órale! 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 ¡Éntrale! ¡Éntrale, grandota! ¡Éntrale ese piezote! ¡Catita! 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 ¡Por favor, señora! ¡Catita! ¡Órale! ¡Éntrale! Escúchalo bien, Verónica. No te voy a permitir que le hagas daño a Valentina. Y menos que la utilices como lo estás haciendo. Sabes muy bien que soy capaz de dar la vida por ella. ¡Ah, sí! ¿Y qué vas a hacer? Luchar por ella si es necesario hasta la muerte. Pues, entonces, prepárate. A mí no me intimidas. Y sabes que hablo en serio. Te voy a demandar por amenazas y por allanamiento de morada. En este momento voy a alinear el ministerio público. ¡Suéltame! Y voy a la ventana. ¿De verdad quieres que sean así las cosas? ¡Suéltame! Escúchame bien. No te recomiendo que hagas las cosas por las malas, Verónica. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con tu libertad condicional cuando te demande? ¡Que pase lo que tenga que pasar! Elías y yo vamos a luchar por Valentina con todas nuestras fuerzas. Pues, Elías y tú me hacen los mandados. Y se pueden ir al diablo. ¡Cantita! 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 ¡Cantita, por favor! ¡Cantita! ¡Por favor! ¡Están dando un espectáculo! ¡Y lo que falta! ¡Y lo que falta! ¡Un espectáculo le voy a dar a esta mujer, a esta! Por favor, doña Su, cálmese. Tú ni me hables, Verisela. ¡Ni me hables, eh! ¡Cantita! ¿Por qué no se tranquila? ¡Cállese usted! No me hable. Nada más porque no la alcanzo. Ay, ya es hora que alguien le dé una lección a usted, ¿eh? Si no se calman, nos vamos a ver la necesidad de sacarlas del lugar. Ya, ya, está bien, ya me calmé, ya me calmé. Yo también, ya todos tranquilos, ya. Ya, ya. ¡Señor! ¡Cálmense! Ya, cálmense, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ¿en qué la puedo servir? Quiero levantar una demanda en contra del señor Jesús García. Pase, por favor. No me siento. ¿Y qué pasó con el señor García, señora? Entró a mi casa sin mi autorización. Me amenazó y me lastimó horrible. Mire, mire nada más cómo me dejó ese salvaje. Mire, aquí me... Allanamiento de morada, amenazas y lesiones. Exactamente. ¿Y qué relación tiene usted con el señor García? No, no ninguna. Yo apenas lo conozco. Pero, ¿te sientes bien, amor? No. Ahora ya me siento mejor. Chucho, perdóname, pero no te ves nada bien. ¿Qué pasó, Jesús? Pues pasó que se me ocurrió la brillante idea de que podría hablar con Verónica por lo de mi princesa. Sí, sí, ya sé. Pensé que íbamos a poder platicar con la gente, que la iba a convencer que lo que está haciendo, pues, es destructivo para mi princesa. Pero, pues, resultó un fracaso. ¿Qué te dijo? Primero porque yo sé, tengo la culpa. Me exalté, perdí los estribos por segundo a veces en el día. El caso es que, bueno, ¿para qué les cuento más? Me va a demandar. No, 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 no.